Sé que tiene la aldea donde vivo y donde muero, que con venir de mí mismo, no puedo venir más lejos. ¿Qué quieres saber de mí, Fernando mío? Más de que ya no soy tuya. ¿Quién tiene poder para sacarte de mis brazos? Mi suegra o lo que fuera, pero suegra al fin. ¿Esa tirana? ¡Ese tigre que me centró! ¡Ese cocodrilo gitano que llora y mata! Todo lo has echado a perder todo día.